Un fuerte aplauso, tiene la voz muy de pito Y se llama Carlos Castillo, fuerte aplauso a él ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, 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 bien No sé si, ¿saben? A principios de este año Hubo la segunda vuelta, la segunda vuelta no, las segundas elecciones No sé si lo saben, el año este que está terminando Hubo unas elecciones el año anterior Pero no ganó nadie Y se hicieron otra vez, ¿lo sabes, no? Que vieron dos, ¿sabes, no? Ok Yo me quedé con ganas de tres Porque yo soy muy de tres los días Digo, a ver si... A ver si llegamos... Y ¿saben? Que hubo una campaña muy potente Contra partidos emergentes, nuevos partidos emergentes Como Podemos o Ciudadanos Y, bueno, Ciudadanos no tanto Bueno, se dijo que eran farloperos, pero bueno, si todo el mundo lo sabía No, hubo una campaña muy potente Contra... Contra Podemos Y yo quise poner mi opinión en mi página de Facebook Hemos convertido Facebook Una red social muy útil La hemos convertido en un vertedero de opiniones de mierda Sí, porque todo el mundo vierte su opinión Y se queda tan tranquilo Y te pone un comentario de mierda Y bajo el escudo de... Tengo libre... Preción ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Respétame tu puta madre! ¿Sabes qué te iba a decir? A mí déjame tranquilo, de verdad De verdad, yo... En esas últimas elecciones puse un comentario Y puse... En un estado de Facebook Puse... Las próximas elecciones... Votaré a Podemos ¡Respétame!